Na 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 tinha Na 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 Ya know... Los capos están ready Las mabras están ready En la calle estamos ready Yeah Yeah andamos ready Los baños están ready One Two Get Ready Come on Oh 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 Bumpe, Bumpe, Bumpe Brunguilla Bumpe, Bumpe, Bumpe Especrollarnos Bumpe, Bumpe, Bumpe Are you alright? Rompe, rompe, rompe Work it down Rompe, rompe, rompe Don't you move to jail Rompe, rompe, rompe Work it down Let's go My boo no se limita a la hora de romper su bumbu Los culos mas calientes que su burra y truth Enseñame si quieres la actitud, mami Daddy, go, daddy, go, daddy, go, go Tiempo, llega el momento, baby, de perder el control Remájame ese cuerpo, macho yo te huestro Súbe ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento y ya lo rompe, rompe, rompe Crenque ya, rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y ya lo rompe, rompe, rompe Crenque ya, oh you are Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Crenque ya lo rompe, rompe, rompe Break it down Go, 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 go Go, go